Buenas tardes. Un saludo fraterno, acecua, a la red de ciudades contra la impunidad franquista que están siguiendo este pleno, Coruña, Madrid, Barcelona, Zaragoza y hasta 40 ciudades que hoy están apoyando nuestra ley. Señores y señoras diputadas, intervengo aquí emocionada, interpelada por el aprendizaje de un hombre, señor Prendes, al que tuve la suerte de conocer en mi casa. Un hombre humilde, un trabajador metalúrgico de la Perkins, España. No era un abogado, era un hombre grande, humilde, un hombre que había sido condenado por el vil régimen franquista a 20 años de prisión. Ese hombre que subió a la tribuna hace 41 años a defender la ley de amnistía, que murió pidiendo que se cambiase la ley de amnistía para poder investigar los crímenes del franquismo, se llamaba Marcelino Camacho. Yo lo he conocido en mi casa, señor Prendes, Marcelino Camacho. Ese hombre subió a la tribuna aquí a pedir tres cosas. Por cierto, el único portavoz que lo hizo hace 41 años. Pedir la amnistía política, porque nuestras cárceles estaban llenas de presos y presas políticas. Pero no solo la amnistía política, la amnistía laboral, señor Prendes. ¿Sabe lo que es eso? Cientos y cientos de trabajadores y trabajadoras despedidas por pensar diferente, por luchar contra el franquismo. Eso es lo que defendía Marcelino Camacho. Y en tercer lugar, el único que lo dijo, Marcelino Camacho subió a la tribuna, usted se olvidó, para defender que las mujeres que habían sido condenadas por cometer delitos de mujeres, esto es, el adulterio, salieran también de las prisiones franquistas. Triste ironía. La ley de amnistía se convirtió para Marcelino y para todos y todas ellas en una ley de punto y final. Se convirtió en un escudo para no poder investigar lo que ha pasado en nuestro país. Aquel día de alegría, como usted citaba, se convirtió en 40 años de tristeza, de mentiras y de amnesias. Nunca pensó Marcelino Camacho que nuestros tribunales vulnerasen el artículo 10 de nuestra Constitución. Sí, señores y señoras del Partido Socialista, ese artículo que dice que hay que interpretar las leyes, también la ley de amnistía, de conformidad con los tratados y los acuerdos internacionales inscritos por nuestro país. Sí, señor Prendes, ese principio general de imprescriptibilidad de los crímenes, de guerra, de lesa humanidad y de genocidio. Esto es lo que ha pasado en nuestro país. Esa declaración de naciones unidas sobre la imprescriptibilidad también de los crímenes de guerra. Esa vulneración que están haciendo nuestros tribunales de la Convención contra la Tortura y contra el genocidio. Esa vulneración del Pacto Internacional, como señala recientemente una sentencia del Tribunal Supremo en el año 2012, que puede ser vulnerado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tantas y tantas resoluciones del derecho internacional. Señores del Partido y señoras del Partido Socialista, señores y señoras de Ciudadanos, hablamos de vulneración de derechos humanos. Nos han dicho que hubo una historia en nuestro país de dos bandos, dos bandos que cometieron crímenes terribles. Y como habían cometido los dos bandos crímenes terribles, era mejor olvidarse. Nosotras creemos que no. No es mejor olvidarse. Lo más terrible de la aplicación de la ley de amnistía no solo es que impide investigar los crímenes del franquismo, sino que iguala a asesinos y a sus víctimas. Es que nos dice que es igual el torturador que el torturado. Es que nos dice que es lo mismo la violencia, el terror que la educación y la cultura. Es que nos dice que es lo mismo el fascismo que la democracia. Y no es lo mismo el fascismo que la democracia. Es que nos dicen los negacionistas que los verdugos son lo mismo que las víctimas. Nosotras hoy sabemos que no. Las víctimas están ahí arriba defendiendo la legalidad internacional y, desde luego, usted y otros van a impedir que esta ley salga adelante. Y es cierto, el fascismo sacudió a toda Europa. Las dictaduras sacudieron a toda Europa. No hubo una excepción española. ¿Saben cuál fue la excepción española? La excepción española fue la impunidad. Es lógico que todos los regímenes fascistas intentaran, obviamente, conseguir la impunidad. La enorme diferencia es que el resto de los países lo impidieron por su vía democrática. En sus parlamentos impidieron que nunca más se cometiera tamaña barbaridad. Esta anomalía que tenemos en España no es posible en Europa. Sería impensable en Europa tener una fundación Francisco Franco que hiciera a diario apología del franquismo. Sería absolutamente impensable. Y, señor Prendes, no hay nada más viejo que la amnesia. Nada más viejo. Nosotras, con esta ley, creemos que ha llegado el tiempo de la verdad, un nuevo tiempo de la verdad. Nosotras creemos que ha llegado el tiempo de un país sin miedo, un país que reescriba su historia, la historia de verdad. Nosotras creemos que, para pasar la página del franquismo, es necesario tener democracia y es necesario avanzar en la investigación de los crímenes del franquismo. Hablaba Walter Benjamin de la empatía con los vencedores. Nosotras creemos que tenemos que tener empatía con todos los seres humanos. Nosotras creemos que los pueblos tienen que recordar y olvidar cosas juntas. Pero, miren, no podemos olvidar y recordar cosas juntas. Si tenemos a los muertos en las cunetas, si las víctimas del franquismo no han podido pasar el duelo, no han podido descansar en paz, en serenidad. Están tirados en nuestras calles y esto merece justicia. Y les decía, esta ley, señor Prendes, no es para mirar el pasado. No es una ley, si me permiten, para mi padre, que sufrió las cárceles franquistas y sus compañeros y compañeras, para todos ellos. Lo es, si me permiten, para mi hija Carmela, para Oliveta, para nuestras hijas, para que cuando estudien la historia de España y estudien el alzamiento militar puedan decir con orgullo, aquí estuvo mi abuelo. Señores y señoras del Partido Socialista, permitan que nuestras hijas reescriban la historia de España. Nunca más una ley de amnistía que provoque amnesia por nuestras hijas, por todas ellas, permitan el debate de esta ley.